A través de una conferencia de prensa se dio a conocer que dentro de los planes operativos de la Policía Nacional, ejecutados en el departamento de Chinandega durante la última semana, lograron la captura de 17 personas supuestamente vinculadas a delitos de peligrosidad. El delito de robo con intimidación es la acusación que causó la detención de los siguientes sujetos. Norbin Joel Hernández, delito cometido en prejuicio el ciudadano identificado con la inicial J.A.R.R., a quien despojó de una motocicleta, teléfono y dinero en efectivo. Por delito de robo con intimidación, municipio El Viejo, Yelmo Ezequiel Cepeda, delito cometido en prejuicio el ciudadano identificado con la inicial I.J.L.G., a quien despojó de dinero en efectivo. Cuatro delincuentes presos por delito de robo con intimidación, municipio El Viejo, José Gabriel Pantua Urros, alias Chalana, Chinandega, Francisco José Rodríguez Ortiz, Chichigalpa, Vismar Rafael Rivera Palacio, Eduardo Enrique Sotelo González. Además, por robo con fuerza fueron apresados Pascual Alberto Vega, quien sustrajo una bomba de agua en el municipio de Chichigalpa. Asimismo, Axel Aguilera León y Miguel Jerónimo Pereira Cruz. Dos delincuentes presos por abastecimiento de droga, municipio de Chichigalpa. Raúl Armando Enrique Duarte y Miguel Ángel Cruz, municipio El Viejo. Cuatro delincuentes presos por delitos que atendan contra la vida e inedidad de la mujer, municipio de Chichandega. Carlos Eduardo Manzanares, intimidación, amenaza contra mujer. Villanueva, Armando Vargas Rodríguez, violencia psicológica. Municipio El Viejo, José Vicente Fernández Gutiérrez, abuso sexual. Denny Francisco Duarte Martínez por delito de violación. Los delincuentes de violencia fueron remitidos a la autoridad competente para su vivo proceso. Kelvin Montano, Crónica TN8.